que tal paul santacruz les saluda esta vez voy a ver este s4 bueno es el mío que lo ocupado para todo pero algo pasó el problema es este le pongo la batería sólo se enciende pero no pasa más allá y queda apagado y se apaga entonces me toca esperar traté de sacar solamente la batería dejar de descansar porque ya unas dos veces me pasó nuevamente le puse entonces ya le intenté casi como 10 veces pero no da solamente prende como ustedes ven ahora qué problema tiene este vamos a ver hay un problemita pequeño puede pasar con cualquier teléfono en esta serie no de los galaxy en los samsung lo que descubrí fue este errorcito yo creí que va a ser lo que es mandarle software pero no es nada eso porque entré a modo download igual entra pero igual se afaga en ese instante ya el problemita fue que le encontré es este switch de encendido que está en corto entonces ocupando el multímetro en continuidad el multímetro le tengo así no le hice una finza rara ya entonces pongo aquí la tierra ya como ustedes pueden ver tiene tres patitas el del centro y el del lado izquierdo son las que están en en contacto con éste sí ya pero la primerita no debería sonar pero está sonando como que está haciendo contacto ya entonces el problema de éste está haciendo contacto en todo el tiempo y por eso no logra arrancar web voy a probar con esta placa igual de otro s4 que está en cambio ya no enciende para nada entonces voy a ponerle aquí tierra y ya vamos a hacer lo mismo un de ésta contacto y ésta también pero ésta no si se dan cuenta y sólo va a ser contacto cuando yo presione entonces lo que toca es cambiarle ésta no más entonces esta es la que estaba con un problema esta es la que no valía entonces se me salió mal por ocupar la punta gruesa con la pistola de aire caliente entonces lo que hice fue sacarle otra de aquí con un cuidado igual ya le saqué que éste se me dañó ya entonces hecho eso y voy a reemplazar con ésta de aquí que le saqué de un volumen entonces ésta ya no como no servía pongo acá y ésta le va a limpiar los contactos de aquí si no es que paran en la punta hasta gruesa de éste ya ahí está ahora voy a colocar el nuevo que es este de aquí si no con mucho cuidado listo ya está un poco de ti no lo va a limpiar esta parte de aquí vamos a probarle a ver cómo va nuevamente pongo aquí ya entonces el primero y el segundo debe estar haciendo en contacto con tierra si el primero esa tiene que ser contacto entonces ahorita como ven ya no suena si presionó ahí está ya nos vamos a armar vamos a ver el momento de la verdad ya está ahí con el que la batería así que espero que les haya gustado este vídeo si te gustó dale un like si no te has suscrito suscríbete a mi canal cualquier pregunta alguna duda pueden hacérmelo llegar aquí en la caja de comentarios cualquier cosa espero que les pueda ayudar es una posible solución tal vez otras toca cambiar el IC de regulador de voltaje o puede ser el software pero en este caso fue el pulsador que estaba en corto yo creo que me fui de paso y creo que se me mojó entró un poco de agua ahí en el botón y pasó eso entonces eso y miren nomás ya arrancó así que hasta luego ¡Hasta luego! ¡Hasta luego!